Evariste Galois daba uno de los teoremas más hermosos de la historia de las matemáticas y que más consecuencias han tenido para la disciplina. Galois, con apenas 20 años, encontró una forma de decir qué ecuaciones de cualquier grado pueden resolverse por radicales y cuáles no. Su idea fue brillante. Asoció a cada ecuación una estructura algebraica llamada grupo, lo que se llama ahora el grupo de Galois de la ecuación. Y estudiando ese grupo, uno puede saber si la ecuación es resoluble por radicales o no. El teorema de Galois dice que una ecuación es resoluble por radicales si y solo si su grupo de Galois es resoluble. Al poco tiempo, Galois moría a los 20 años en un duelo.